Hola, soy Nadia de Santiago y hoy 25 de octubre es el Día Internacional Piel de Mariposa, que es una enfermedad rara que hace que las personas tengan la piel frágil como las alas de una mariposa. Así que te invito a que te pongas alas y colabores con ellos, como yo hago. Un beso. Un beso.